Para Revista de Medicina y Salud Pública, estamos aquí en vivo en el Bacoutour, que es una actividad que se está dando en distintos puntos del país y estamos con Lili Rodríguez, una de las principales implementadoras de esta actividad a través de su organización Voces. Lili, aquí vemos mucha gente, ya fuimos a Manatí y fuimos a Arecibo, había menos gente que aquí, estamos en Dorado del Mar, en el Centro Cultural de Dorado del Mar, ¿cuánta gente van a alcanzar ustedes en el día de hoy? Nosotros tenemos como meta para el día de hoy, Penji, alcanzar 350 personas en cada una de las localidades, para un total de 8.500 personas en el día de hoy, bajo la iniciativa de Bacoutour, que como saben, es una alianza entre el Departamento de Salud y nosotros Voces que estamos haciendo la parte operacional. ¿Esta es la primera actividad de una serie de actividades o es de este tamaño es la única? Bueno, pues te comento que hoy le hemos llamado el Super Sábado, así que ¿por qué? Porque estamos en 17 localidades con personal de enfermería y con voluntarios médicos que también están colaborando con nosotros en diferentes puntos de la isla. Ayer estuvimos en Guaynabo, Yauco, Toamo, Orocoves y Morovis y ayer vacunamos un total de 4.526 o 96 personas en un periodo de dos años. Fue un día difícil ayer, fue un día difícil. Pero aquí yo no veo y no vi tampoco en Manatín ni vi en Arecibo mayores problemas, no vi filas largas. La fila aquí no supera las tres personas y parece una exageración, pero la fila afuera no supera las tres personas y corre bien rápido. Los amigos nos están viendo ahora a través de la plataforma de Facebook Live, nos están viendo ahora Medicina y Salud Pública y se están dando cuenta. Y acaba de llegar el Secretario de Salud que está supervisando el asunto personalmente. Ahí está el Secretario vestido de negro y definitivamente. Aquí se une a nosotros para que nos acompañen. Bienvenido Secretario. Hay que ponerle un microfonito para que pueda... Claro que sí, claro que sí. Mira, contestando... Ya mismo vamos con el Secretario. Sí, contestando esa pregunta, precisamente esa es la estrategia que el Secretario quiere lograr. Que lleguemos a cada pueblo de municipio, a cada pueblo, municipio de Puerto Rico, llevando la vacunación para los adultos mayores. Así que se le encomienda que el doctor Carlos Mellado nos ha dado como organización. Y porque él tiene esa visión, ¿verdad? Y lo voy a decir delante de él, porque él tiene una visión como médico de pueblo. Que él entiende que la medicina tiene que llegar a las personas. Así que por lo tanto, él nos ha pedido... Entonces estamos haciendo diferentes estrategias para ver cuál es la más efectiva. Definitivamente la estrategia de hoy es mucho más trabajosa, pero está siendo más efectiva porque estamos llegando a la médula de cada pueblo. Y esto todo se paga con fondos estatales, con aportaciones privadas, porque ustedes no son una entidad gubernamental. Pues te comento que es una pregunta que por primera vez me hacen. Nosotros hasta el momento habíamos trabajado con fondos privados. Sin embargo, Voces acaba de recibir una subvención que es un grant del gobierno federal para apoyar al Departamento de Salud en la gestión de vacunar a toda la población. Él regresa allá mismito por ahí. Muy bien, muy bien. Lo vemos ahí que está supervisando. El hombre no se puede quedar quieto. Así mismo. Así que yo espero que eso pueda responder la pregunta tuya o la pregunta de la audiencia que nos acompaña. ¿Qué información, no científica, verdad, pero anecdótica tiene sobre las reacciones a la vacuna? Porque escucha... Mira, te tengo que decir que realmente con la primera dosis la persona recibe la vacuna. Yo estoy vacunada como fair responder o como COVID responder. Así que la primera dosis, súper bien. Posiblemente hay personas que le han dado decenas de fiebre, que es completamente natural, ¿verdad? Porque tu cuerpo está batallando para crear ese sistema inmune, para protegerte contra el virus real. Por la segunda, he visto diferentes anécdotas, ¿verdad? Hay personas que le han dado un poquito más fuerte, de una fiebre más alta, dolor de cabeza, un poco de cansancio o bastante cansancio, pero es como que cada cual es un ser. Es un ser, es aparte. Sin embargo, te tengo que comentarte que los adultos mayores no les da nada, no les da nada. O sea, no les da absolutamente nada. Me dice, a mí no me dio nada, a mí no me dio nada. Así tú, tú más o menos, entre las personas de 75, 80, 90, 95 años, la reciben súper bien sin ningún tipo de reacción. Los choferes de la AMA tienen un paro el miércoles. Y los choferes de Ponce, el servicio de transporte de Ponce, no están vacunados. Eso no va a ser una protesta todavía. Hay manera de organizar para que esta gente, que son primeros respondedores, están dando servicio. Bueno, pues yo te diría que, yo te diría que eso es una pregunta, ¿verdad?, que le debemos hacer al Secretario de Salud. Sin embargo, yo te puedo decir que no hay un día en este país que no se esté vacunando a una persona. De lunes a domingo. Aquí se está vacunando básicamente los siete días de la semana. En Puerto Rico, como tú sabes, hay una infraestructura de vacunación. Voces está vacunando, Colegio Médico está vacunando, Colegio de Enfermería está vacunando, Colegio Farmacéutico está vacunando. Pero aparte de esas ayudas, tú tienes centros de vacunación, tú tienes los centros 330, tú tienes los IPA, tú tienes las farmacias de comunidad. Tú tienes los hospitales que se han unido a la vacunación de COVID, incluyendo la vacunación de la comunidad. Así que cuando tú vienes a ver, tú tienes más de 500 proveedores que están dando la vacuna a la población. Así que lo que estamos tratando es de acelerar el proceso lo más posible para poder romper esa barrera de la fase 1B de los adultos mayores y comenzar con lo que vendría siendo, lo que son los empleados de servicios esenciales. Ya te la diferencia. Una cosa es tú ser un free responder y otra cosa es tú ser un servicio esencial. Esa es la próxima etapa. Y esa es la próxima etapa. Así que el secretario está evaluando diferentes alternativas para ver cuál es el next step que él va a dar con la vacuna que llega de Johnson & Johnson. Que llega pronto, porque ya fue aprobada. Ya fue aprobada por la FDA y el Comité de Acesor de Inmunización también aprobó la utilización de él. Así que en los próximos días, Puerto Rico estará recibiendo un inventario de esta vacuna y el secretario y su equipo de trabajo determinará hacia dónde la quiere dividir. Gracias, Lili. Gracias a ti, Fenshi. Gracias por lo que hace y gracias por aceptarnos aquí hoy. Bueno, es importante. Yo creo que en la medida que nosotros eduquemos al pueblo y yo quiero aprovechar la audiencia de la revista de salud pública para hacerle un llamado. Si usted tiene una cita que lo citaron a las 11 de la mañana, no me llegue a las 8, porque entonces tengo el de las 8, el de las 9, el de las 10 y el de las 11. Y ahí es que se acumula. Pero yo pienso que hay que hacer una reflexión, porque es que los médicos en el país y los hospitales y otros servicios de laboratorio y qué sé yo, no estamos acostumbrados a ese nivel estricto. Estructura, eso es correcto. Y entonces, pues la gente no confía. Estamos. Me citan para las 11 y yo llego a las 11. Yo te diría, lo entiendo y creo que también, también tenemos que añadir, ¿verdad? Hay otros elementos, hay vacunas, no hay vacunas, llegó la vacuna, se acabó la vacuna. O sea, que yo sé que hay mucho nivel de ansiedad en la población, hay mucho nivel de estrés en la población, si tengo la primera, si no llega la segunda, o sea, toda esta información que estamos recibiendo, pues causa mucha ansiedad en la población. Pero le solicitamos, ¿verdad?, que tratemos de mantener esa estructura para, mira, ayer fue un día, en sí que te tengo que comentar que sí, es cierto que se creó un hacinamiento de personas en el Hijo de Morales, en Guaynabo. Pero ¿sabes qué? De allí no se fue ni una sola persona sin vacunar. Vacunamos 2.500 personas. Eso es mucho. 2.500 personas en un día. Y obviamente eso es lo que realmente es una actividad masiva. Esto es una actividad dirigida. Existe una diferencia de lo que es una actividad dirigida versus una actividad masiva. Así que nada, estamos comprometidos con el país. Y yo creo que todos nos tenemos que envolver en la vacunación, porque la vacunación es más allá que poner una vacuna. Hay muchas cosas. Ustedes son parte del proceso, nosotros somos parte del proceso. Ustedes es la parte de educar, informar y de valer información más actualizada a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde Dorado, desde Dorado del Mar, desde el Centro Cultural de Dorado del Mar, en el Bacu Tour. Más adelante, más reportajes, más entrevistas, más análisis, próximo al secretario de Salud, Carlos Mellado. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.